Que bonita se ve, ella miró que la miré Y me sonrió, le gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón y hacerla feliz Es cuestión que quiera y le entrego todo No sabré cuidarla mi amor, quererla mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y puro calibre 50, chiquitita Es cuestión que quiera y le entrego todo No sabré cuidarla mi amor, quererla mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pasé Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pasé Pues te odio en secreto Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera que devuelvas Todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimientos Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos Han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor Que aún no te supere Quiero caminar solo sin nadie Por todas las aceras Preguntándole a Dios Siempre el amor existe Y porque si yo era tan bueno De esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste Siempre voy a maldecir el día En que naciste Los chocolates que te di Y todas las flores Se convierten hoy en día En pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que tú me ores Si después de la lluvia sale el arco iris Pero sin colores, yeah No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen, yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen, yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable de amor Tengo mucho tiempo mirando muy bien las cosas A la conclusión ya llegué Que tu amor diario me ahorca Dicen que no hay peor ciego Que el que no quiere ver Pero ya estuvo bueno De aventarme a tus pies Tengo ganas de reírme con alguien que no seas tú No tú quieres confundirme Al cambiar tu actitud Crees que puedes destruirme Manipularme a tu antojo Hablas solo pa' mentirme Dándome a entender que somos y no somos No gano nada contra tan reconvencente Si hasta hoy no hemos llegado a nada Agarra tu camino por favor Sobran los motivos Dice el hablastón Por las noches en vela que tu amor me ha causado Abriendo botellas de licor Hoy te digo adiós trago por trago Y si el agua que tienes No la puedes beber Hay que abrirle con todo Y dejarla correr Tengo ganas de reírme con alguien que no seas tú No tú quieres confundirme Al cambiar tu actitud Crees que puedes destruirme Manipularme a tu antojo Hablas solo pa' mentirme Dándome a entender que somos y no somos No gano nada contra tan reconvencente Si hasta hoy no hemos llegado a nada Agarra tu camino por favor Sobran los motivos Dice la razón Te puesto de los tabelos tomas originales, dice más o menos. Estuve recordando las veces que te hice mía Y cuando llegaba de sorpresa a tu casa y te sorprendía Amor como el mío nunca vas a encontrar en ninguna parte Porque el cariño que siempre te daba nadie sabrá darte Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos Que también extrañas las veces que te recorre a todo el cuerpo Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo Pero ahora me toca solamente quedar como un recuerdo Y vas a llorar como yo lloré Vas a recordar la primera vez que te besé Al cabo yo fui, yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor verdadero No vayas a pensar Que yo no me acuerdo Ahí te va, chiquitita Sé muy bien que dices que me odes a toda la gente Pero te conozco Pero te conozco y se nota además que te mueres por verme Amor como el mío nunca vas a encontrar en ninguna parte Porque el cariño que siempre te daba nadie sabrá darte Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos Que también extrañas las veces que te recorre a todo el cuerpo Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo Pero ahora me toca solamente quedar como un recuerdo Y vas a llorar como yo lloré Vas a recordar la primera vez que te besé Al cabo yo fui, yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor verdadero No vayas a pensar Que yo no me acuerdo No vayas a pensar Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.